Yo soy reconocido en Valdivia, parece que fue por aquí, por el lado de la laguna de Guilipilún, por donde nací, pero en esos tiempos no había, aquí el pueblo de Hortensia no reinaba todavía, yo soy nacido en el año 21, yo comencé como a practicar la guitarra como en los 12 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!